Las redes sociales pueden ser muy generosas. En estos últimos meses me he enganchado más de lo que quisiera a la plataforma TikTok. Para ser honesto, hay contenidos muy buenos, entre ellos encontré Viniliando con Nicole, un canal donde muestra discos de vinilos, historias, bandas, álbumes, etc. No podía pasar desapercibida. Es así que la contacté para poder realizar esta entrevista y conocer más sobre ella. La música, mi nombre es Nicole Marcela Zurita Susaño, amante de la música. En realidad yo no he tenido una influencia como otros, de hermanos mayores o de padres, sino que desde muy pequeña me fui a vivir a Tarija con mi mamá, soy de Potosí, y comencé a escuchar música gracias al dueño de la casa donde alquilábamos. El hijo tenía mi edad y veíamos MTV, las diez canciones más pedidas. Ahí comencé a sentir un gusto por la música. Mis bandas favoritas eran Green Day, Good Charlotte, Simple Plan. Lo más pesado que me gustaba era System of a Down. Me acuerdo también de los Red Hot Chili Peppers. Un tiempo, por influencia de mi mamá, entré al cristianismo y dejé de escuchar varias bandas del punk. Me decían que era malo. Después, cuando me independicé, cambió eso y volví fuerte a la música. Cuando uno vive solo, va encontrando quién uno es realmente. Otra influencia que tuve fue cuando apoyé en la cantina de mi abuela, que es bien popular en Tiquipaya, Cochabamba. La cantina Doña Eva. Los clientes comenzaban a poner sus canciones en la rocola. Un día pusieron The Doors, Light My Fire. Me impactó de inmediato. Tenía una libretita donde me anotaba las canciones que me llamaban la atención. Púrpura en línea. Estoy apoyando a una radio llamada Púrpura en línea. Salimos en la red social Facebook. Y también uno puede descargar la aplicación o escuchar las 24 horas desde el Blogspot de la radio. Tenemos material exclusivo. Entre los discos de vinilo, hay una colección que abarca más de 3.000 títulos. Es bastante material. Hay rock nacional e internacional, folklore, metal y otros géneros como los tropicales, de todo un poco. También es con lo que yo trabajo, en el segmento de Viniliando con Nicole. He nacido en una etapa donde ya se estaban perdiendo los casetes y comenzaba la era digital. Empezaban a salir los CDs, que es con lo que viví. Los vinilos estaban mucho más lejos. Y cuando entré a la radio, los vi, los sentí. Cuando vi la cantidad de discos de vinilos, se me ocurrió la idea de que teníamos que potenciarlo. Entonces pensé en crear contenido con algunos datos o curiosidades para TikTok. A pesar de que estudio comunicación, se me hace complicado salir en cámaras. El dueño de la radio, la persona con que trabajo, se llama Ernesto Guevara. Fue quien me dio la maletita portátil o toca discos para buscar diferentes locaciones, buscar varios paisajes, mostrando el álbum y la banda que corresponde. El primer video que hicimos fue de Los Grillos, con la canción Todos Juntos, que es un cover que ellos grabaron. El segundo fue Metalmorfosis. Y ya cuando hicimos del grupo Los Ovnis de Wanuni, la canción Minero, fue que se viralizó el contenido. No solo estamos en TikTok, sino también en Facebook e Instagram. Y aprovechamos de hacer algunas fotos para variar el contenido. Todo relacionado a la música, a los discos de vinilos, mostrándolo nacional. Todo eso estaba bien, pero faltaba algo más. Entonces surge la idea de hacer un programa de radio. Un saludos y un poderoso abrazo para todos y todas quienes están en esta, bueno, sería ya una, una, ya una del día lunes, una de la madrugada, básicamente. Vinileando con Nikol. De esa manera nace el programa de radio Vinileando con Nikol. Comenzamos a hacer transmisiones en vivo. El programa no es tan estructurado. Es complicado con el tema de los vinilos. Ahora he tenido muchas más propuestas para salir en otras radios. Como soy comunicadora y periodista de la Univalle, este proyecto me está ayudando para poder desenvolverme. Me ha ayudado en mi área profesional. Normalmente trabajaba bastante detrás de cámara. Pero ahora que experimento el estar frente a cámaras, pienso que tengo que ir mejorando. Esta es mi base para continuar. El programa se ha convertido en una marca. Ahora quiero seguir creciendo en ese tema. Al inicio fue muy difícil. Sin embargo, ahora me llegaron algunas opciones más para poder generar programas de radio con cultura musical. No sé si a la televisión, pero es un sueño que tengo para ir transmitiendo mucho más. Mi objetivo es crecer. En TikTok tengo 20 mil seguidores. No es mucho para mí. No es mi límite. La albetina tiene 7 millones y más. Le va muy bien y me alegra bastante. Formato. Es novedoso. Es un programa de radio en vivo por TikTok. Entonces tiene un formato distinto. Voy anunciando cada domingo. Consulto qué sugerencia musical tiene la gente para el vivo. Van opinando. Ahí hay una interacción con la audiencia. Cuando uno está en vivo, hay nuevos seguidores que van viendo en live. A veces piden temas que uno no ha preparado. Yo armé mi propio mini estudio. Es complicado complacer a todos. En la radio, por supuesto que la tenemos. Pero ese rato me limito. Hago como una charla de los discos, de los álbumes y de las bandas. Podría decirse que es algo más espontáneo. En radio o tele tendría que ser con un cronograma. Algo así. Joyas. Entre los vinilos tenemos varias joyas. Además, para mí es especial. Porque me gusta mucho el álbum El Inca de Guara, el tema realidad. Era algo que no conocía y cuando escuché me encantó. Siempre escuché más grupos de afuera. Es así que después me imbuí en lo nacional. Considero que es una de las joyas más poderosas que tenemos en la radio. Otro de los grupos que me ha encantado es 50 de marzo. Pienso que es otra joya que tenemos en el rock nacional. Después de este proyecto comencé a conocer más personas. Ernesto es muy amigo del grupo La Comunidad del Vinilo. Un día me llegó un mensaje de Antonio Cajías. Nos contactamos y me invitó a formar parte de este emprendimiento. Casualmente yo estaba viajando a La Paz para el concierto de los 50 años de Guara. Fui a su programa de radio en Guaynatambo y es así que hicimos lazos. Me invitaron a que forme parte. Tuve la oportunidad de conocer a Nataniel González cuando fui a La Paz. También a Carlos Daza, a Fernando Jiménez, a su hijo Kicho, a Omar León, a Rolando Encinas. Fue una linda experiencia. Después de un mes dijeron que venían a Cochabamba. Nos encontramos, pero no vino Nataniel. Esta entrevista fue realizada por Sergio Salazar Aliaga para La Época, periódico de Bolivia. Bueno, están invitados a conectarse a TikTok todos los domingos a las 20.30 horas de Bolivia para ver a Nicole en vivo y escuchar los clásicos del rock o de la cultura boliviana. Aquí están los enlaces para ingresar a TikTok y seguirla y también a su Instagram. Así que la invitación está hecha. Para verla en vivo, será tu excelente compañía. Para los que trabajan los domingo en la noche y necesitan estar despiertos. Bueno, y para todos los que gustan de escuchar la mejor música de todos los tiempos. Yo, el director de Mesart Studios, me comuniqué con ella en diciembre del 2023 y me dio autorización de hacer estas animaciones con técnica mixta de dibujo digital e inteligencia artificial que tengo subido en la plataforma de TikTok para mostrar mi arte. No la conozco en persona, pero le deseo las mejores de las suertes en lograr sus objetivos gracias a Nicole que se generó el interés de estudiar la cultura boliviana y saber sobre su folclor y su gente. Así que como dice ella, un poderoso abrazo. Ahí hemos estado escuchando a Freddy Mercury con el tema Living on my own. Saludos para Oliver. Hotel California dice sí, sí, ya lo ha listado. Hotel California es el siguiente tema. Saludos para Andrés. Gracias por el corazoncito. Saludos para Sergio. Para Juan Carlos. Saludos y un poderoso abrazo para Pablex. Saludos para Andrés. Saludos y un poderoso abrazo para Abraham. Saludos para Charly. Saludos para Chelosaurio. Para Johnel. Cuando vengas te invito a un poderoso fricasé. Dice Johnel. Ya, buena onda Johnel. Saludos para Gástico. Para Cristian Cosío. Saludos para David. Saludos para Cricri. Saludos. Gracias Andrés por las rositas. Saludos para B. Saludos para Winnie Pooh. Saludos y un poderoso abrazo para Edinho. Saludos para Charly Ángel. Y para todas las personas que están acompañándome. Prácticamente 14 minutos ya nos separan de las 2 de la mañana hora en Bolivia. ¿De qué parte de Bolivia nos separan?